. Buenas, mi nombre es Federico Cortés. Soy artista corporal, ya de carrera de hace más de... Empecé como en el 94, metiéndome en este mundo ya como... Lo que me llamó más la atención fueron las perforaciones por el año 93, 94. Tanto estando aquí, como viajes que hacía a Estados Unidos, en carreras de motos y todo eso. Fui como llegar a conocer un poquito más y más. Y ahí fue donde empezó todo el... Y la curiosidad, y aprender y conocer. Y en realidad, involucré en algo que yo en el momento sí quería hacer de mi vida. A la vez estaba estudiando diseño, pero al final igual, terminar de estudiar diseño no me agradó mucho. Y en esa época, entonces uno pide los catálogos. De hecho, los catálogos traían un montón de información sobre joyería. Que mucha gente pasaba como por sobreestimada, como traían buena información. Y así se fue. Estábamos un día en el cole y un amigo le dijo a un amigo. Y yo, madre, qué bueno hacernos una areta, ¿verdad? Sí. Y ahí estaba la idea, sí, ¿dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Más, es que la oreja no, no, la oreja no. Y yo, madre, ponemos una areta en el pezón. Y ahí fue. Entonces se fue un amigo y no sé de a dónde fue que consiguió una pistola para abrir aretes en las orejas. Prum, se manda el madre. Y yo, el madre, yo, no, madre, eso no tiene buena idea, no tiene buen sentimiento. Má, hágale, entonces me hago uno y qué mierda, ¿verdad? No fue buena idea. Ya nos lo quitamos y no. Entonces ya después ya empezaron, hay agujas. Entonces conseguimos una aguja. Hacimos la primera joyería, conseguimos una joyería fantasía de oro, porque decían que era oro, pero por el precio y todo, lo que era oro. Pero bueno, en fin, el arete me sanó. Eso fue como el 94, 95 y aún lo tengo. Entonces, todo bien, no me morí, no sé, me cayó el pezón. Tengo la perforación. Y ahí empezó todo. Entonces ahí fue ir buscando más en revistas, viendo yendo, y el otro, y los viajes. Todo bien. Ya por ahí como en el 96, 97, apareció un madre de Canadá, Montreal, Pierre Black. Aquí en Costa Rica, él vino aquí a trabajar. Entonces iba a ir a un estudio, pero en ese estudio no se pudo. En esa época, ¿verdad? No hayan estudios, dos, tres, no. Iba a ir, están viendo a ver si iba a ir el man a trabajar al estudio que Memo tenía allá en San José. Pero cuando la chica pasó a hacer el contacto, esos días de lluvia, algo había pasado. Entonces todo el piso del estudio se le había inundado a Memo, una hora así fue. Entonces la chica no. Y contactó a Iram. Entonces Iram me contactó a mí y ahí fue donde ya empezamos. Iram tenía un estudio, un pequeño estudio en la casa, en Barro de Cuba. Entonces ahí llegó Pierre. Y ahí ya me empezó a explicar un montón de cosas, de joyería más, de anatomía, de qué, por dónde ir, por dónde no ir, en una perforación. Ciertas cosillas, ahí fuimos. Y eso fue en el 97. Entonces ahí me fui yo para Canadá, el 97. Ahí me quedé tres semanas con él. Y sí, me enseñó un montón de un montón y un montón de otras cosas más que venían. Entonces ahí mismo aprendí un poco de descarificación, un poco más de branding, lo que eran bidding. Y ya ahí empezó todo como a tener un aspecto más grande. Después ya empezaron a salir otras revistas, un nuevo mercado venía saliendo en Estados Unidos. Y ahí. Y ya fue todo cambiando en esa época. Y para uno que iba empezando y ver todo eso era como, hijo, pucha, qué montón de varas. No es solo esto, también esto. Y iba cambiando. Y entonces me quedé allá en Estados Unidos. De ahí después, bajé aquí. También otro carajo, en rectora, me ayudó, me perforó la lengua. Y me dijo, igual, si quieres saber más, vengas aquí al estudio después de las carreras. Ya después, en el 99, decidimos de abrir el estudio, abrir 506. A los años después me fui a recibir un seminario con la APP, que es la Asociación de Perforadores Profesionales en Estados Unidos. 2002, por ahí, que ya empezamos con la gente que trabaja en el estudio, con otra persona, que a él también le gusta mucho, a suspender. Empezamos ya a averiguar, a hacer más. Así, por ahí, como por esa época, en ese año, hicimos la primera suspensión. Y así ha seguido uno, días y días, hasta la fecha. Y sí, ha sido una carrera muy bonita. Y a veces uno se cansa, y a veces uno está mal de plata o mal de esto, y uno dice, como, no me pongo a hacer otra cosa. Pero ahí son veintitantos años más, y sigue uno en la misma majadería, entonces yo creo que no. Porque más que todo, que pasó de trabajo, o es ya el estilo de vida de uno, no sé. En realidad, ¿qué decirles? Qué feo verlo como trabajo. Yo es que nunca lo he visto como trabajo, en realidad, pero... Pero hay por dicha, verdad, si no se le hace uno feo y tedioso.